El secretario de Hacienda y el titular de la AFIP anunciaron que la recaudación fiscal fue de 75.865 millones y aumentó 25% en agosto. La minera peruana IRL anunció en una reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una inversión de 560 millones de pesos para la construcción del proyecto minero de oro y plata Don Nicolás en la provincia de Santa Cruz. La reapertura del canje y los fondos buitre serán los temas que la Argentina planteará en la cumbre del G20 que comenzará el próximo jueves en Rusia. Sergio Berni aseguró que el proyecto de seguridad presentado por Maza es un mamarracho. Lo dijo al presentar 50 patrulleros de alta tecnología, junto al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo Casal. El presidente sirio Bazar Al-Assad afirmó que una intervención traerá caos y extremismo y negó haber usado armas químicas. Corazón de León alcanzó su tercera semana consecutiva como la película más taquillera en las salas locales y ya superó el millón de espectadores. Carlos Sisquia asumió como director técnico de Racing Club y se mostró convencido de que podrán dar vuelta la situación del equipo en el torneo inicial.